Cuando sigues en una relación de pareja, a pesar de una infidelidad, a pesar que ya no hay respeto, a pesar de agresiones verbales o físicas, a pesar que esta persona está clarísimo que no está invirtiendo la misma disposición que tú, el problema no son exclusivamente estas cosas, es más, estos podrían ser los más superficiales de los problemas, solo la punta del iceberg, incluso cuando eso ya en sí mismo te va a generar malestar, angustia, rabia y una mala vida ni la hijo de puta. Pero hay algo peor, está el más alto de los riesgos, y es que te permitas a ti mismo y te acostumbres a situaciones que no te acercan a tu versión ideal ni a la versión ideal de la vida que quieres. Y si eso se va a manifestar en tu relación de pareja, se va a manifestar en el reto de situaciones de tu vida. En tu trabajo, permanecer en un trabajo que no sientes que es la forma más recompensante como usar tus habilidades. En tus relaciones familiares, permitir tratos de mierda, en tus amigos, en absolutamente todo. Y ese sí es un riesgo más hijo de puta mente alto que simplemente los cachos. Eso es condenarte a ti mismo a una vida de mierda, a una vida que entre más pase el tiempo solo irá empeorando. Y si cada vez hay más malestar, más tristeza, más falta de sentido, más falta de ganas, más ansiedad y miedo por el futuro, estas vainas no pasan de la nada, estas vainas no ocurren mágicamente. Todo tiene un origen y una hijueputa explicación. Y si no te has dado cuenta dónde específicamente arranca el problema, pues ni siquiera vas a saber cómo salir de él. Y te vas a sentir como atientes en la oscuridad tratando de resolverlo de formas ineficientes o que no son realistas. Les recuerdo que hoy domingo 21 de julio a las 6 de la tarde tengo mi evento virtual. Todos estamos deprimidos en esta bomba donde hablar de este tipo de cosas, responder preguntas y empezar a resolver estos problemas. Aquí en el video y en mi biografía de Instagram dejo el link para quien quiera asistir.